Hola, muy buenas, hoy os traemos en Vandal un gameplay comentado de Assassin's Creed Odyssey, al que ya hemos podido jugar en profundidad la nueva entrega de la popular saga Ubisoft, que se lanzará el 5 de octubre para Playstation 4, Xbox One y PC. La saga viaja todavía más al pasado, a la antigua Grecia, 430 años antes de Cristo, por tanto es una precuela de Assassin's Creed Origins, aunque del juego del año pasado hereda sus mecánicas básicas, todos los componentes de juego de rol y evidentemente se parece mucho, pero bueno, el cambio de ambientación trae consigo unas cuantas novedades, como veréis a lo largo del próximo vídeo, y digamos que la propia ambientación tiene un gran encanto, y es la novedad más interesante de esta entrega. Aquí vemos una de las principales novedades, es el hecho de que podremos jugar la aventura al completo con Alexios o Cassandra, un personaje masculino o femenino, esto es algo que ya hicieron los creadores del juego con Assassin's Creed Syndicate, son los mismos responsables, aunque de una manera diferente, en aquella aventura íbamos alternando el control de ambos hermanos, dependiendo del tipo de misión, pero aquí no, aquí elegiremos a un personaje, el juego será el mismo, la aventura no cambiará ni la historia ni el desarrollo de las misiones, y bueno, es prácticamente una decisión estética, porque al parecer no va a cambiar nada más, incluso las relaciones románticas nos han confirmado que serán las mismas para ambos personajes. A todos los que nos gusta la saga Assassin's Creed nos sorprendió bastante el anuncio de este juego durante el E3, no esperábamos una nueva entrega tan pronto, de hecho se destacó mucho en su día con Origins, que la saga se había permitido un descanso de dos años, eso le había permitido volver con fuerzas, renovadas, con un montón de cambios jugables, y dejó muy satisfechos a todos lo que hicieron el año pasado, entonces un nuevo juego, un año después, nos ha parecido un tanto precipitado, pero bueno, después de jugarlo, pues evidentemente se nota que han reciclado todas las mecánicas y toda la virtudes que ofrecía Origins, y lo que han introducido es este gran cambio de ambientación, pasamos de Egipto el año pasado, ahora a la antigua Grecia, 400 años antes, y bueno, a los que nos gusta la antigua Grecia, la mitología, y bueno, es una época súper interesante, visualmente preciosa, como vais a ver en el vídeo, moverse por toda esta Grecia, por las islas, por el Mediterráneo, es auténticamente precioso lo que ofrece el juego visualmente, y luego muy interesante a nivel político y social, vamos a cruzarnos con filósofos de la época, como Sócrates, va a estar siempre la historia muy presente, todo lo que es Esparta, en su guerra con los atenienses, y bueno, es un contexto para una Assassin's Creed que es realmente apasionante. Ahora a lo largo del vídeo voy a mostrar algunas de las novedades, que aparentemente no pueden parecer muchas, incluso yo diría que no son demasiado importantes, pero sí que se van a hacer notar, por ejemplo nos han dicho que esta nueva entrega va a ser la más rolera de todas, ya el año pasado Assassin's Creed Origins se podía interpretar como un juego de rol en mundo abierto, y en esta entrega ya directamente sus creadores nos dijeron que Assassin's Creed Odyssey es un RPG en mundo abierto, ya no lo disimulan, ya no le llaman aventura de acción con toques de rol, sino que directamente dicen que es un RPG porque vamos a poder tomar decisiones que van a afectar a la historia, van a afectar al desarrollo del juego, ya habéis visto en los diálogos que tendremos líneas para elegir, como si fuera un RPG tradicional, podremos decidir que decimos en las conversaciones, y bueno, esto va a ser un gran cambio en Assassin's Creed, habrá que comprobar hasta qué punto es cierto que nuestras decisiones van a influir en el mundo del juego y en la historia, pero bueno, es una declaración de intenciones cuanto menos interesante, y que le pueden dar ya el toque definitivo, como dicen, para que esta saga sea considerada un juego de rol. Todo lo que es la movilidad del personaje, el parkour, el sistema de combate, aquí veis incluso el águila con la que podemos explorar los escenarios, marcar los enemigos y descubrir lo que es el entorno, todo esto es exactamente igual que en Origins, sí que se han añadido nuevas habilidades evidentemente al combate, pero bueno, si ya jugasteis a la aventura del año pasado, pues yo cuando me puse con el juego a los cinco minutos, ya estaba como en casa, porque le metí un montón de horas a Origins, y es que se nota que es prácticamente lo mismo, y te sientes evidentemente muy cómodo con la propuesta jugable, no he notado grandes cambios en que se controle mejor, o que el sistema de combate sea más fluido, sí que a lo mejor es un poquito más complejo o completo, por así decirlo, con las habilidades que se han añadido, que ahora os mostraré, pero bueno, evidentemente que sí que se le va a acusar a este juego, de ser muy continuista respecto a Origins, si ya lo disfrutasteis, estaréis viendo que, bueno, pues los menús, la interfaz, los controles, la manera de descubrir los puntos de interés, las misiones secundarias, aquí me veis montando a caballo, todo, todo es muy muy similar a lo que vimos el año pasado. En cuanto a las actividades principales y secundarias y lo que es el desarrollo del mundo del juego, la gran novedad de esta entrega va a ser como un componente bélico, porque nosotros controlamos a un guerrero espartano que están enfrentados con los atenienses y digamos que este mundo en guerra pues vas a tener una serie de actividades como asaltar campamentos, destruir recursos de los enemigos, en los que vas a ir variando un poco el curso de la guerra, va a ser así como la gran diferencia en la estructura del juego y que vas a tener un objetivo claro, que es derrotar a los atenienses, hacer cada vez más fuerte al ejército espartano de diferentes maneras, con batallas masivas, como veréis, con batallas navales también, vuelve a tener mucha importancia a los barcos, digamos que la guerra en todos los aspectos del juego va a estar muy presente. Aquí podéis ver por ejemplo el sistema de equipamiento con distintas armas principales y secundarias, la posibilidad de cambiar el equipo con cascos, corazas y bueno, prácticamente todo igual que en Assassin's Creed Origins, el árbol de habilidades también y es evidente que al ser tan parecido tengas esa sensación de volver a estar jugando a más de lo mismo con un cambio de ambientación principalmente. Y esta es una de las grandes novedades de esta entrega, el hecho de que vuelven las grandes batallas navales, los grandes barcos. En Origins ya podías controlar pequeñas barcazas en cualquier momento y en misiones puntuales de la historia también había este tipo de batallas navales, pero no había la libertad para explorar su mundo con grandes barcos, como si ocurría en Assassin's Creed 3 y sobre todo en Assassin's Creed 4 en Black Flag. Así que vuelve todo este componente de los barcos, que a muchos nos gustó en Black Flag, que funcionaba muy bien. Aquí tiene sentido, ¿no? Al estar inmersos en una gran guerra, lo vamos a cruzar con barcos constantemente, evidentemente vuelven estos tesoros submarinos que ya estaban en Origins, las actividades por lo que pude ver pues eran muy parecidas, ¿no? A las de Origins, puedes encontrar todo tipo de secretos, de catacumbas, podéis ver aquí por ejemplo la fauna marina, que me pareció como muy completa y no sé si porque estamos en las aguas de que rodean a las islas griegas que son más fértiles que las de Grecia, pero vamos, me gustó mucho lo vivo que se encuentra en los fondos marinos, de hecho aquí me empezó a perseguir un tiburón en este momento en el que estaba intentando encontrar un tesoro y bueno, va a dar gusto explorar los escenarios de odyssey, porque van a ser posiblemente uno de los más bellos de toda la saga. Como decía, vuelven estas grandes batallas navales, aquí estáis viendo, nos podemos proteger, realizar contraataques, utilizar distintos tipos de ataques, y bueno, a lo largo de la aventura podremos mejorar nuestro barco, nuestra tripulación, y todo esto se estará recordando mucho evidentemente a Black Flag, creo que va a ser uno de los puntos fuertes del juego, el hecho ese de ir mejorando tu barco, tu tripulación, poder enfrentarte cada vez a barcos más poderosos enemigos, y creo que va a ser una cosa que le va a añadir un poquito de salsa a lo que era la fórmula de Origins, es así la mayor novedad que he podido ver en esta entrega, el hecho de que vuelvan las grandes batallas navales. Una vez que hayamos derrotado un barco, pues tenemos que asaltarlo, también recordaréis como en Black Flag podemos tomar los tesoros y la tripulación y demás, y tendremos que luchar cuerpo a cuerpo, o también como dice yo aquí en este momento, pues me dediqué a usar el arco antes de ponerme a combatir cuerpo a cuerpo. En el combate con espada volvemos a tener golpe normal, golpe fuerte, tenemos la posibilidad de realizar contraataques, utilizar un escudo y protegernos, y la gran novedad es, si os fijáis en la esquina izquierda de la pantalla, podéis ver que pulsando LB y uno de los botones principales, podemos realizar acciones especiales como esa patada con la que he tirado al soldado al agua, que además es bastante gracioso, porque como se caen al agua con una enorme armadura, pues apenas pueden nadar y se acaban ahogando, o como he hecho ahí, le he tirado unas cuantas flechas. Y este nuevo sistema de habilidades también es algo de lo que más se hace notar en esta entrega. Cada una de estas habilidades equipadas consume una parte de esa barra de energía, que tenemos en el centro abajo, que dividida en varios sectores, de color dorado, y bueno, pues dependiendo de la habilidad que vayamos utilizando, vamos consumiendo esta barra, y también el hecho de que tardan en recargarse unos segundos las habilidades para que no podamos abusar de ellas. Por ejemplo, yo abusé mucho en esta demostración de la patada espartana, me parecía muy vistosa y espectacular el hecho de que lanzas a los enemigos unos cuantos metros fuera, los puedes tirar al agua como estáis viendo aquí, y bueno, pues se nota que los creadores del juego se han inspirado mucho en 300, tanto en el cómic de Frank Miller como sobre todo en la peli de Zack Snyder, y bueno, parece que es una habilidad que está un poco chetada, luego a lo mejor cuando te pongas con el juego no es tan así, pero bueno, es un tanto exagerada y muy espectacular y muy divertida, yo abusé de ella, como digo, durante esta demostración en la que estuve jugando aproximadamente una hora, y bueno, imagino que si te tiras varias horas haciendo esta patada, te acabarás cansando de ella y dejarás de abusar. Aquí estáis viendo una de las muchas actividades, estas secundarias que tenemos, como son los animales legendarios, aquí este enorme oso que me sacaba un montón de niveles, y que bueno, me reventó de dos zarpazos, era uno de estos enfrentamientos que no tendría que haber afrontado porque apenas le hacía cosquillas con las flechas, y bueno, le bastaron dos golpes para derrotarme, pero bueno, quería ver un poco en que iban a consistir estas actividades secundarias, que por lo que pude ver son muy parecidas a las que ya había en Origins, como es el hecho de, bueno, de descubrir diferentes zonas, encontrar tesoros, y bueno, explorar un poco el mundo y todo lo que te tiene que ofrecer. Evidentemente también tenemos las atalayas que no pueden faltar en un buen Assassin's Creed, que sirve para descubrir los puntos de interés del mapa, y también para recrearse en la belleza de los escenarios, como estáis viendo aquí, que es un juego auténticamente precioso, es una pasada como han recreado Grecia, y bueno, yo simplemente ya por pasear por estos escenarios, creo que va a merecer la pena dedicarle unas horas a este nuevo Assassin's Creed. De hecho, dediqué gran parte de la demo no solo a hacer misiones, a combatir y demás, y a explorar los escenarios con los barcos, sino también a delitarme con los paisajes, a observar a los ciudadanos lo que hacen, aquí están haciendo como una ceremonia, mirando al sol delante de un templo, me metí para ver aquí los grabados de las paredes, bueno, va a ser una auténtica pasada el hecho de recrearte con los escenarios, con lo que han hecho en cuanto a la ambientación, a la recreación de esta Grecia, que sin duda va a ser uno de los puntos fuertes para los que nos atrae esta ambientación. También habrá estas partes aventureras de Origins que nos gustaron mucho, como poder explorar tumbas y mazmorras y todo tipo de catacumbas con secretos, con trampas, con tesoros, que bueno, fueron uno de los momentos que también disfrutamos mucho, que daba mucho pie en Egipto evidentemente por el tema de las pirámides y demás, pero que bueno, que Grecia no se queda atrás a la hora de tener todo tipo de secretos y de templos, y además seguro que se explotará muy bien, pudimos hablar con el director del juego, le preguntamos por ello, sobre la mitología griega, y bueno, dijo que evidentemente que va a tener una presencia muy importante, porque bueno, es una de las más influyentes de la historia de la humanidad, al igual que toda la cultura Grecia, es la cuna de la civilización occidental, y eso va a estar muy presente en aspectos políticos, filosóficos, y bueno, como digo también en religiosos o mitológicos, así que va a ser una de las ambientaciones posiblemente de toda la saga, en la que más cosas interesantes van a poder contar y hacer, otra cosa es que luego lo aprovechen evidentemente, pero al menos el contexto y la ambientación me parece excelente para hacer una aventura como esta. Como es costumbre en la saga, pues podremos jugar con sigilo, ir asaltando los campamentos, eliminando a los enemigos uno a uno sin que nos vean, aquí con el águila pues vuelve la importancia, de antes de asaltar un sitio, marcar a los enemigos, observar bien el entorno, y bueno, dedicarle un tiempo a planificar la estrategia, a saber dónde están situados todas tus amenazas, para luego poder hacer la misión en sigilo y sin que te vean. El sigilo a mi parecer ya era muy satisfactorio en Assassin's Creed Origins, y yo creo que los responsables de este juego piensan igual, porque no he visto cambios importantes o novedades, es uno de los aspectos del juego que menos se han tocado, en cambio en el combate sí que aprecio cambios, como puede ser que puede ser un poco más fluido, que tenemos más habilidades y más ataques especiales, pues en el sigilo yo creo que han dicho bueno, esto ya funcionaba, no vamos a tocarlo, y vamos, no he visto prácticamente nada nuevo. Y por último en cuanto a los contenidos que pude probar y ver, así que se pueden considerar nuevos, además de las batallas navales que regresan, están estas batallas masivas, estas grandes guerras, con decenas de soldados, hay una barra como veis arriba de los dos ejércitos, de como quien va venciendo, aquí es donde me pude recrear un poco más con el sistema de combate, y bueno, comprobando este sistema de habilidades, aparte de la patada espartana, de la que digo que abusé bastante y que ya habéis podido ver, también está este movimiento en el que arrebatamos el escudo a los enemigos, va a ser muy importante, es una de las habilidades especiales, no podemos abusar de ella porque necesitaremos un tiempo de recarga y gastamos la energía, pero es importantísima como pude comprobar, porque hay muchos enemigos con escudo, entonces llegas, usas esta habilidad, le quitas el escudo y lo dejas totalmente expuesto, sino como veis hay que lanzarle flechas en las espinillas a los enemigos. Son curiosas estas batallas, parece que estamos ante un musou, de hecho en ellas hay como enemigos mas difíciles, hay como especie de generales o soldados un poco más complicados, aquí estáis viendo algunos de los movimientos y ejecuciones especiales, que están realmente chulos, y bueno aquí lo vais a ver por ejemplo, este gran enemigo y gran soldado, aquí que está reventando a sus rivales, y bueno pues te lo marca el juego, te lo deja claro, y muchas veces para poder acabar la batalla, pues lo que tenemos que hacer es vencer a este gran jefe, a lo mejor si nos vamos a por él, pues dejamos a las fuerzas enemigas muy mermadas, lo que pasa es que evidentemente serán enemigos muy complicados. Y bueno esto es más o menos todo lo que os tenía que mostrar de mi primer contacto con el juego, una entrega muy continuista, hereda todo lo bueno de Origins, incorpora algunas novedades como son las batallas navales, esas grandes guerras que habéis visto, hay un componente militar y de guerra, que está muy presente en todo el juego, evidentemente la gran novedad es la ambientación en la antigua Grecia, que creo que va a ser una de las ambientaciones más interesantes y más bonitas, como estáis viendo, de toda la saga, y bueno pues va a ser un juego que va a ser acusado de ser muy continuista, esto será un problema o no dependiendo de cada uno, los que disfrutamos de Origins el año pasado, no creo que vayamos a tener muchos problemas para volver a disfrutar de este juego, quizás el problema pueda ser que está demasiado cerca en el tiempo y Origins era enorme, daba para decenas e incluso centenares de horas, y claro, volver a comerse otro juego tan grande apenas un año después o incluso unos meses después, pues puede que sea contraproducente, pero por lo demás creo que vamos a estar ante un gran juego, en el que va a influir como siempre lo que te atraiga o no esta nueva ambientación, pero vamos, por lo que he podido comprobar, si os gustó Origins, no hay ningún motivo para que no os vuelva a gustar esta entrega, y si no disfrutaste de Origins, pues estáis en un momento para reengancharos, porque a lo mejor por lo que sea os atrae más la ambientación griega que la egipcia, pues bueno, podéis descubrir lo que es un gran juego de rol y acción, y hay que comprobar todavía muchas cositas, tampoco se puede sacar grandes conclusiones en el sentido de todo ese componente, de tomar decisiones y de que es más RPG que nunca, pues eso lo tendremos que comprobar más adelante, jugando más horas ya con el juego final y ver si es cierto que nuestras decisiones van a poder cambiar el rumbo, sinodo mucho del argumento, si de las misiones o de lo que vaya ocurriendo, y a ver si es cierto que eso, que se hace notar, y que el hecho de que podamos decidir nuestras frases en los diálogos tiene su peso en el desarrollo e influye de alguna manera. Y esto es todo por hoy, Assassin's Creed Odyssey se pondrá a la venta el 5 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC, y bueno, muy pronto a ver si podemos volver a jugarlo más en profundidad y os mostramos más contenidos de esta aventura que seguro que es muy esperada para todos aquellos que os encanta la saga Assassin's Creed. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo. Un saludo.